Y hay que ser perfectamente honestos, esa es mi opinión, creo que ambos partidos nos han dado atole con el dedo, especialmente el partido demócrata, que siempre sale con la bandera de somos muy progresistas, estamos a favor de las causas migratorias, pero no llega a esa reforma migratoria. Bueno, y precisamente por eso, Toño, hay que decir que recientemente han estado saliendo unas encuestas muy importantes que le dan al expresidente Donald Trump, no solamente una ventaja de como 5 puntos de porcentaje sobre el presidente actual Joseph Biden, sino que establecen que dentro de la comunidad nuestra, la mexicana latina, de los 6 estados que van a definir la elección en el marco de lo que aquí es la democracia norteamericana, donde no gana el que saca la mayoría del voto popular, sino el que gana el voto del colegio electoral, donde requieres de 270 votos para ser electo presidente, 5 de esos 6 estados favorecen al presidente Donald Trump, entre estos está la Florida, donde hay una gran población latina, principalmente, igual aunque ya la mexicana pesa mucho y la puertorriqueña también, allá en Tampa Bay y todo eso, es más, hay más votantes prodemócratas que republicanos, pero al final de cuentas, todavía en la última elección la ganó Donald Trump, no Joseph Biden, y entonces el presidente Biden está muy preocupado, y aquí yo quiero, Antonio, si me lo permites, que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, de decirle una y otra vez al presidente Biden de mil maneras, que lo único que va a funcionar para que Estados Unidos no se venga abajo económicamente hablando, para que en unos 15, 20 años el gobierno chino no domine casi el 50% de la economía mundial, 40 y tantos por ciento se proyecta, Estados Unidos y China ahorita tienen cada uno como el 11, 12, 12 y medio por ciento de la economía mundial, esa es su influencia, por eso dicen que están medio empatados, pero si las cosas siguen como van, China va a llegar a ocupar como el 45% y Estados Unidos va a caer al 4, 5, 6 por ciento, la fórmula del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que eso no suceda, es que haya una alianza continental, que el pueblo americano, el verdadero pueblo americano, desde Alaska hasta la Patagonia, nos unamos todos en un bloque económico que pueda ser frente al bloque asiático, al bloque euroasiático, al europeo, etcétera, etcétera, pero Biden con estas declaraciones de estarse peleando, como tú dices, con todo mundo, oye me acabo de reunir contigo, te digo que vamos a mejorar las cosas, que está en juego, y me llamas dictador, la seguridad del mundo, yo pienso que eso demuestra que este presidente dice que sí, pero no dice cuándo, como dice el dicho, entonces nosotros venimos aquí preocupados por cómo están las cosas alrededor del mundo, muy peligrosa la situación, pero desde el punto de vista de la política doméstica, venimos a promover la agenda de los mexicanos, y le venimos a pedir, ya le escribimos al presidente Biden una carta, donde le pedimos TPS para los guerrerenses, por el desastre ecológico, donde el cambio climático hizo que nos atacara allá en Acapulco, el huracán Otis que lo destruyó. Qué buena idea, espero que en esta reunión que se tendría que estar dando en estos momentos, el presidente López Obrador, no bueno, va a ser según yo a las 10 de la mañana de acá, exactamente, en un par de horas, por eso estamos aquí pendientes para la llegada del presidente, esperemos que sea uno de los planteamientos, porque efectivamente acá en Estados Unidos se da este programa, el TPS, para personas que sufren de circunstancias terribles desde guerras hasta catástrofes naturales, los haitianos durante mucho tiempo tuvieron el TPS, los salvadoreños por la guerra, por las circunstancias terribles a las que se enfrentaron, creo que sería una circunstancia muy propositiva para nuestros hermanos de Guerrero, a veces que se entiendan que a las de Capra y que nos platiquen un poco, adelante. No, no, vente, vente, no ponemos. No, pero ponemos más para saludar a tu público. Ábrenos un poco de esta propuesta para ayudar al pueblo, compártenos tu nombre. Bueno, yo soy Cheto Polazzo, de la costa chica de Guerrero. Y te recordamos de aquel viaje ahí en Los Ángeles, gracias a Cheto pudimos pasar. Ah, sí, 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 yo le encargado de seguridad, ¿no? Cuando vino la doctora Sheba. Sí, 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 pudimos tener una entrevista con la doctora Sheba, efectivamente, ¿no? Yo recuerdo. Del doctor Cheto, adelante, pero sí, sí. Dale, sí, no, dale. No, no, aquí estamos, aquí estamos. Pero déjame explicar la onda del TPS. En el año 2000, el Congreso Federal Norteamericano pasó una ley que le da la facultad legal y el poder al presidente de los Estados Unidos, al Ejecutivo, que ante circunstancias de guerra civil, de violencia, de desastres naturales, pueden declarar esos países zonas de desastre, donde haya pegado un huracán, un terremoto, como el huracán Miche en Centroamérica, o el terremoto que azotó a Salvador años atrás, que permitió que se declararan zonas de desastre, la guerra civil en Nicaragua, entre sandinistas y la contra, etc. Y eso le permitió a los presidentes en turno darles a sus poblaciones ya sentadas en Estados Unidos, pero indocumentados, a que pudieran recibir un permiso de trabajo que se llama TPS, Programa Temporal Migratorio, que pueden estar renovando cada dos años, y entonces ya pueden recibir esos permisos y estar residiendo legalmente en los Estados Unidos. Actualmente hay como 600 mil personas que están recibiendo el TPS, entre salvadoreños, hondureños, haitianos y gentes de otros países, principalmente de África. Nosotros hemos planteado, desde que era presidente Donald Trump, le pedimos a él y al mismo presidente López Obrador, cuando se fue a entrevistar con él a Washington, una reunión histórica, que abogara a favor de que le dieran a los trabajadores indocumentados, en el marco del COVID-19, una emergencia nacional, pero interna y además mundial, como Donald Trump los reconoció como trabajadores esenciales, porque se iban a cerrar las plantas procesadoras de carne en aquellos años, y Donald Trump intervino y dio una orden ejecutiva diciendo, aquí no para la producción de carne, donde están concentrados a nivel del 80, 90% de los obreros y obreras, son trabajadores indocumentados en los estados de Carolina del Norte, es una industria que cuenta con cientos de miles de trabajadores, y Donald Trump decalabó, la carne es parte de la dieta esencial del pueblo norteamericano, y no se puede parar la producción, entonces siguió la producción, le pedimos que ya que reconocía que eran trabajadores esenciales, y con el TPS en existencia, que se lo extendiera a todos esos trabajadores esenciales, trabajadores del campo que nos estaban alimentando, los trabajadores que transportan el producto de los campos a los mercados, etcétera, etcétera, se lo pedimos, y estuvimos así de cerquitas de lograr, no lo logramos. Ahora en el caso de nuestros hermanos guerrerenses, donde Acapulco, como ya se ha reportado hasta el cansancio, esa zona que logra una zona de guerra, pues se merecen mínimamente eso, ya le escribimos al presidente, está firmado por los miembros de la coalición Derechos Plenos para los inmigrantes, que den ese TPS, y ahora sí, ya Cheto va a elaborar, pero estamos a la espera, esto lo hicimos hace como tres semanas, todavía no se ha dicho nada, y le hemos pedido al presidente Andrés Madrox Obrador, que nos apoye, que le diga al presidente, que mande una señal de buena voluntad, dándole a los guerrerenses TPS, porque ahorita que está muy abajo en las encuestas, donde el 42% del pueblo trabajador inmigrante latino, en general, nacidos aquí, naturalizados, ha indicado que van a votar su organismo, y esto va en ascenso, si quiere revertir eso, le tiene que dar a los trabajadores inmigrantes indocumentados, mexicanos y latinos en general, un permiso de trabajo, un alivio legal migratorio, o no le vamos a dar el voto, habrá voto de castigo. No, es que exactamente eso, ya hay voto de castigo, con muchas circunstancias, relacionadas al presidente Biden, ustedes tienen más cercanía, con presidencia de la república, le externaron a la gente cercana al presidente, esta inquietud, para que pudiera hablar de esto, en estos momentos con él, no, no precisamente, pero yo creo que, aquí, Estados Unidos no tiene, no hay voluntad política, de los mandatales, aquí en Estados Unidos, yo creo que, ya más de 40 años, o casi 40 años, que no ha habido ninguna reforma, y nuestra gente está trabajando, entregando su vida aquí, y se están poniendo viejos, y hay personas, paisanos, mexicanos, que ya tienen la edad de retirarse, y no tienen ningún beneficio, mientras que entregaron todos sus impuestos, a este país, entonces, estamos jodidos, y no hay voluntad política, nuestras nuevas generaciones, con nuestros hijos, que son ciudadanos, por nacimiento, nosotros, por naturalización, somos ciudadanos también, de este país, pues estamos pensando, muy seriamente, nos estamos a platicar, y que el país está mal, y que Biden ha llevado el país, a la ruina, y están pensando, no somos demócratas, pero estamos pensando, en el voto, a lo contrario, y como quiera, por lo menos, aquel directamente, nos dice, pues no te quiero, pero estos cabrones, dicen, te apapachas, te quiero, y quieren el voto, y por atrás te apuñalas. Es que, es como, muy desafortunada, la caricatura esta, de South Park, que dice, votar entre la mierda, y la popó, ¿no? Sí, de verdad, es terrible, lo que está pasando, pero sobre ese tema, yo creo que es importante, destacar, cuando tú hablas, de que los demócratas, nos han estado hablando, a todos los con el dedo, hay que desglosar eso, cuando los demócratas, tuvieron el poder absoluto, que controlaban ambas cámaras, del Congreso, en el primer año, de la presidencia, del presidente, expresidente, Barraco, Obama, que no necesitaban, ni un solo voto, ni de senadores, ni de miembros, de la Cámara Baja, para pasar la reforma migratoria, Barraco, Obama no lo hizo, pero lo que sí hizo, fue que durante cada uno, de sus ocho años de gobierno, rompió el récord, de todos los tiempos, año con año, de ser el deportador en jefe, por eso se ganó ese nombre, deportador en jefe, entonces rompió. Le digo con mucho respeto ahora, pero antes, de que ocurriera esta tragedia, este genocidio, ahí en Gaza, muchas personas, en el progreso, acá en Estados Unidos, le llamaban al presidente, Barack Obama, el criminal de guerra, más guapo que existe. Bueno, pero yo quería ir al punto, de que en ningún año, siendo presidente, Donald Trump, independientemente, de que amenazó, que iba a construir, el muro, y que México, iba a pagar por este, y que habría deportaciones, como nunca, ni siquiera se acercó, al récord más bajo, en el primer año, de gobierno de Barack Obama, a deportar, tantos mexicanos, y latinos, entonces, este que dice, que no nos va a dar nada, de hecho, deportó y arrestó, menos indocumentados, que los demócratas, y para acabar, la un afroamericano, que todos pensábamos, que iba a ser, como la reencarnación, en el poder ejecutivo, del doctor Martin Luther King, y terminó siendo, el deportador en jefe, hacia los mexicanos, y latinos, entonces, nosotros estamos, muy preocupados, y venimos a decir, que se entere, el presidente Biden, nosotros hemos sido, muy respetuosos, desde el punto de vista, institucional, que estamos, muy preocupados, de que no nos da nada, ya le dio 500 mil, permisos de trabajo, a los venezolanos, que nunca han estado aquí, que son nuestros hermanos, y que bueno, que les den permisos de trabajo, los están trayendo, legalmente, para acá, ahorita, un coyote, en la frontera, México, Estados Unidos, está cobrando, entre 12, y 20 mil dólares, por cruzarte la frontera, ellos están ahorrando, ese dinero, además, nada más, en lo que va del año, este, han entrado, 300 mil cubanos, los de A, son 800, ahora, súmale, salvadoreños, etcétera, etcétera, colombianos, este, en fin, todas las nueve naciones, que tienen privilegios, para ingresar, y obtener permisos, de trabajo aquí, para desactivar, las caravanas, que tanto daño, causan, a la imagen, del presidente, Biden, y tenemos, que aparte, de los que llevan aquí, cerca de 40 años, como dice el Cheto, este, que no les dan nada, a los que no llevan ni un día aquí, nunca han pagado un impuesto, si les están dando esos privilegios, y aparte, nos están arrestando, y deportando, entonces, nosotros creemos, que el pueblo, como dice el presidente López Obrador, el pueblo es sabio, está viendo, y por eso es que, la preferencia electoral, en el seno de la comunidad latina, comienza a ascender, a favor de Donald Trump, yo no estoy diciendo, que yo estoy a favor de eso, pero si lo comprendo, porque ya estamos casados, que los demócratas, nos den, más a tole con el de él. No, y esa es una realidad, lo que dice Juan José, esta circunstancia, miren, nosotros siempre hemos hecho, un llamado, a que evitemos discriminaciones, y ataques, en contra de nuestros hermanos venezolanos, ellos no tienen la culpa, de lo que están haciendo los políticos, de no reconocernos a nosotros, como mexicanos, que llevamos tanto tiempo acá, y que vaya, que nos merecemos un alivio, miren compañeros, y querido público consentidor, quiero decir, sin arrogancia, que acá, los estadounidenses, podrían reconocer, a los mexicanos, como el pueblo más trabajador, pero con mucho respeto, por el resto de los hermanos, miren, los hermanos chinos, los hermanos, de cualquier parte del mundo, estoy convencido, que los mexicanos, somos los del pueblo más trabajador, que venimos aquí, echarle ganas, por supuesto, que habrá, por ahí una manzana podrida, pero en lo general, nosotros estamos aquí, para trabajar, y por supuesto, que nos merecemos, algún tipo de alivio, algún tipo de certeza jurídica, en este país, no sé si la forma, sea el voto de castigo, porque es, buscar a alguien, que nos ha llamado, narcotraficantes, que nos ha llamado, violadores, y por supuesto, que me refiero a Donald Trump, un sujeto, que separó familias, en la frontera, que provocó, un verdadero infierno, para esas familias, para niñitos, de entre uno, y nueve años, no sé, si sea la forma, pero si tenemos, que ejercer presión, y si tenemos, que exigir, claridad, para nosotros, como pueblo, yo espero, que hoy, el presidente López Obrador, tenga mucho que decirle, al presidente Biden, ya en cuestión, de una hora y media, se estará reuniendo, bueno, y hay que recordar, y hay que recordar, que el presidente de México, trae el plan, las propuestas, emanadas de la cumbre, de Palenque, con aproximadamente, diez o once, jefes de estado, donde acordaron, que si el presidente Biden, y el gobierno, que encabeza el partido, demócrata, en el Senado, y en el poder ejecutivo, con el presidente Biden, realmente son serios, para abatir, las corrientes migratorias, que vienen, del continente americano, latinoamericano, hacia los Estados Unidos, pues vamos a tener, que ir a la raíz, y ir a la raíz, quiere decir, propiciar, el desarrollo económico, de las naciones, del continente, del sur, verdad, y ya no se puede, excluir a nadie, ya no se puede permitir, que un bloqueo anacrónico, de más de 60 años, en contra de la hermana, República de Cuba, siga en pie, ya no se vale, que bloquies, la venta del producto, más importante, la naturaleza, le dio un privilegio, al pueblo venezolano, de tener los yacimientos, petrólíferos, más grandes del mundo, que no los puedas, colocar en el mercado, que no haya empleo, que no haya presupuesto, para financiar, el gasto social, y que luego, le eches la culpa al gobierno, de que están mal, económicamente, porque no saben gobernar, cuando nosotros, desde acá, el gobierno norteamericano, los quiere ahorcar, ya eso es lo que se va a hacer, o sea, hay que integrar, a todo el continente, como dice el presidente, López Obrador, un bloque económico, americano, aquí tenemos, alta tecnología, tenemos, más que recursos, naturales, tenemos una mano, de obra joven, productiva, como no hay otra, en todo el mundo, entonces, si hay voluntad política, como dice Geto, entonces, podemos convertirnos, en la potencia económica, como dijera José Vasconcelos, en el dios Croyo, en el dios Croyo, su obra filosófica, inolvidable, de que, el futuro, es de América, pero no de una parte, de América, sino de todos los americanos, de todo el continente americano, como decía, la organización, Casa Hermandad General, de Trabajadores, hace muchos años, debemos de pensar, de que somos uno, porque América es una, y no decir, somos uno, pero al final de cuentas, no le vamos a dar oportunidad, a los más amolados, de que empiecen a nivelar la cosa, porque seguimos padeciendo, un racismo, y una mentalidad imperialista, que ya es anacrónica, en pleno siglo XXI, definitivamente, y ese es también, el ideal, de este espacio, de sin censura, la unión latinoamericana, de la unión americana, de la Patagonia, hasta Alaska. Pero yo quería mencionar, que Cheto, específicamente, ha sido el único individuo, de todas las mexicanas, y mexicanos, que ha tenido la oportunidad, de hablar directamente, con el presidente de México, Andrés Montesor, lo hizo allá en un pueblo, en el estado de Guerrero, en la Costa Chica, hay evidencia al respecto, yo, con imagen, en el video, pero, lo más importante, es que lo acaba de hacer, cuando el presidente de México, estuvo en Rosarito, un lugar muy precioso, se lo recomiendo, a todo el mundo, que quiera descansar, y gozar, de un buen momento, en la vida, y ahí, él habló, y yo más que decir, que fue lo que dijeron, yo creo que el público, se merece, que Cheto les diga, cual fue el mensaje, del presidente, para los mexicanos, y mexicanas, ahora que venía a Estados Unidos, porque él le preguntó, que si nos iba a poder recibir, acá en San Francisco, así que grámenos, don David, a escuchar.